... Tren descarrilados suspendieron el servicio de pasajeros entre Basavilbaso y Villahuay. Se estima será por tres días hasta que se puedan solucionar los inconvenientes producidos por un accidente. Colmenas recuperadas son un total de 50 y que habían sido robadas hace dos años. La Brigada Especial Terrestre de Guadalupechú realizó un procedimiento que permitió descubrir un importante robo perpetrado en noviembre del año 2012. Dentro de un local en Concepción del Uruguay, un auto se incrustó en un local de cobranzas. Estacionado y sin querer, una mujer pisó el acelerador, por lo cual perdió el control de su vehículo y terminó arriba de la vereda colisionando con el frente del local. Con servicio, transportistas escolares de Concordia no cortaran el servicio y se van a reunir con autoridades del Consejo General de Educación. Sostienen que no quieren, con un corte de servicio, sumarles un problema más a los chicos. Prisión domiciliaria. Le dictaron la prisión domiciliaria a detenido por violento asalto. El hombre de 38 años fue detenido el miércoles por un asalto a mano armada a una familia. El hombre de 38 años fue detenido el miércoles por un asalto a mano armada a una familia.